Amigos cibernéticos, muy buenos días. El día de hoy me traje esta camionetona hasta mi casa. Te la voy a estar mostrando. F-150 2010 XL3. Adiós a la gripe en un 2x3. Mira, esta camioneta, año 2010, F-150. Ya viene con su certificado del SMUG. Trae su escalón ahí de aquel lado. Llantas decentes. Trae su cajuela, su tapa de la cajuela aquí atrás. Como un extra. Mira nomás. Está muy enterita. Muy enterita la camioneta. Trae sus tres águilas ahí atrás para que hueles bien alto. Su hitch. Vamos a ver cómo se ve por este lado. Está muy completita. Esta camioneta la vamos a estar subastando el día domingo. Se ve muy enterita. No trae ninguna arroptadura. Muy buena la camioneta. Ahí está. Así es como se mira de este lado. En subasta este domingo. No te lo pierdas. Recuerda que también puedes venir entre semana a someter oferta sobre la camioneta o la herramienta. Cualquier tipo de mercancía que tengamos disponible. De lunes a viernes de 12 del día a 6 de la tarde. Te esperamos, amigos. Gracias. Recuerda que esté aquí. Ya.